Todos están de acuerdo en que responder el censo del próximo año en Internet es un paso en la dirección correcta. Todos, sin embargo, también coinciden en que esto en sí es un reto por la falta de acceso a una computadora en zonas en donde viven las minorías. Eso requiere naturalmente un ejército de enumeradores que salgan a tocar puerta por puerta a envejecientes, a familias que no tienen acceso al Internet, personas que no van a responder al formulario a través del Internet. Además, dice el congresista Espaillat, están los errores de la comunidad hispana para llenar los formularios. Muchas familias excluyen a los niños el formulario. Se deben incluir, no obstante que tengan seis meses, cuatro meses, un día. Todos se deben de incluir en el censo y deben de ser contados de una manera precisa. 42% de los neoyorquinos mayores de 65 años carecen de acceso a la Internet. Lo mismo ocurre con casi la mitad de los barrios pobres en donde viven las minorías. Lo que tenemos que hacer es trabajar con organizaciones que están en la comunidad, asegurándoles a las familias, porque ya no conocen por muchos años, que la información va a estar segura y la importancia de ser contado. Estamos hablando de los recursos a nuestras comunidades, la representación de nuestras comunidades depende del conteo del censo. Le llaman los desiertos de la Internet, es decir, los lugares en donde la población carece de acceso a una computadora. Esta reunión de autoridades neoyorquinas la titularon El censo y la ciudad, y cómo superar una ciudad digitalmente dividida. El censo del próximo año traerá mayores retos para contar a todas las personas, y sobre todo para evitar que dejen de recibir fondos públicos que son tan necesarios para ellos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilche, de Suivisión.